La extensa gastronomía de Puebla se hace presente en las fiestas patrias, un platillo elaborado a base de productos 100% mexicanos, ellas son las chalupas poblanas. Son de hace, yo me acuerdo, cuando tenía como 10 años, hace algunas décadas, mi abuela me llevaba a comer chalupas poblanas al mercado de la Victoria, un mercado tradicional de años acá en Puebla, ya tiene muchos años que el mercado bueno lo quitaron, pero todo mundo íbamos al mercado de la Victoria a comer esas riquísimas chalupas poblanas. Doña Gloria con más de 40 años dedicándose a la cocina mexicana, se llena de orgullo poder compartir esta suculenta receta, la cual no se debe confundir con otros antojitos mexicanos. Y acá algo muy importante, que no le pongan queso a sus chalupas, porque entonces la van a confundir con un sopecito o con una memelita. Tortillas pequeñas y delgadas, cebolla, carne, manteca y la salsa de su preferencia, sea roja o verde, son los ingredientes necesarios para preparar este manjar. Muy muy importante que les da el sabor es la carne, es lomo de cerdo deshebrado, otras personas le pueden poner carne de res, concha de res que se le llama, pero no es el mismo sabor si tú le pones lomo de cerdo. Y si los ingredientes son fáciles de conseguir, la preparación es sumamente sencilla, calentar las tortillas para después poner una capa de manteca, salsa al gusto, cebolla y otro tanto de manteca. Voy poniendo una roja, una verde, una roja, una verde, ya le ponemos su carne, su cebolla y bien quemada la manteca, le rociamos un poquito. Ya se ponen doraditas o suavecitas al gusto del cliente o de la gente que las vaya a comer. Actualmente este antojito poblano se puede fusionar con otro platillo del estado, que es la semita, teniendo como resultado una deliciosa semita de chalupas, lista para chuparse los dedos. Y aquí tiene una opción más para su tradicional cena mexicana, fácil de preparar y sumamente delicioso. Con imágenes de Fernando García para Meganoticias, Víctor Ordóñez.